Hoy en directo vamos hasta el Congreso de la Nación, allí está Rocío Pereira Acosta, aguardan el juramento del nuevo ministro de la Corte. Hola Rocío, buen día. ¿Qué tal María Teresa? Para las 9 de la mañana el presidente del Congreso, Oscar Salomón, convocó a ambas cámaras del Legislativo para asistir al juramento de Gustavo Santander, quien se incorpora como nuevo ministro de la Corte Suprema de Justicia al cubrir la vacante que deja el cuestionado Antonio Fretes, quien se jubiló al cumplir los 75 años de edad. Como ustedes recordarán, no prosperó el juicio político en su contra, tampoco presentó renuncia al cargo como le habían solicitado sus pares, inclusive se jubiló al cumplir los 75 años de edad y es un lugar el que cubre este día el señor Gustavo Santander Danz. Está ya acercándose a la sala bicameral del Congreso, está llegando el señor Gustavo Santander Danz, quien en minutos más va a estar prestando juramento como nuevo ministro de la Corte, a ver si podemos escuchar algunas palabras suyas antes de ingresar a la sala. Hay mucha expectativa y bueno, esperemos aportar algo, una visión diferente a la Corte y una, por sobre todo la cosa, una visión del ciudadano. ¿Qué es lo diferente que usted puede ofrecer en esta sala constitucional? Y bueno, agilidad por lo menos para que se pueda mejorar. Ustedes saben que esa es una de las quejas de la administración de justicia, es que la sala constitucional se constituye mucho en un dique para el proceso, o los procesos en general. Ahora, ¿cuál va a ser la postura que va a asumir considerando que anteriormente no se permitía a la Contraloría auditar a la Corte Suprema de Justicia? No, mañana tenemos una reunión con el Contralor ya pactado para ver la fórmula a que podamos, porque siempre fue mi lucha desde la Asociación de Magistrados de que se tiene que auditar el Poder Judicial y todas las instituciones públicas, para que nosotros también podamos pedir recursos al Congreso y a la sociedad, porque si nosotros nos rendimos cuenta, evidentemente nadie tampoco nos va a dar recursos. Usted se va a incorporar a la sala constitucional, ministro. La gran demora que tienen las acciones presentadas ante esa instancia es una de las primeras misiones que usted se considera. Una de las preocupaciones siempre de toda la sociedad en general, ¿verdad? Ahora, usted también hablaba acerca de exámenes de correspondencia para confirmar a jueces y fiscales. Sí, claro. Tenemos que ver la forma... Bueno, primero, impulsar la carrera judicial, la ley de la carrera judicial, y dentro de la ley de la carrera judicial, prever uno de los elementos de evaluación es el examen de correspondencia. Pero igual ya podemos mañana hablar con el Contralor a fin de que también se pueda ya solicitar eso, ¿verdad? Por lo menos transitoriamente. ¿Viene a ocupar un cargo de una persona sumamente cuestionada, ministro? Sí. ¿Puedo hacer para revertir la imagen un poco que él deja? Y bueno, la conduta de uno de 27, 28 años al servicio de la justicia, eso es lo que va a hacer la diferencia. Nada más que... Bueno, le dejo. Porque... Ingresa ya a la sala bicameral del Congreso el señor Gustavo Santander Danz. Él había explicado también que él considera que los ministros de la Corte deben jubilarse al cumplir los 75 años de edad. Es decir, no va a quedarse los 5 años solamente así como había expresado Víctor Ríos, por ejemplo. Entonces, él va a seguir hasta los 75 años de edad para su jubilación. Sigue diciendo algunas palabras antes. Siempre independiente entonces. Sí, siempre independiente. ¡Hola! Ingresa ya el señor Gustavo Santander. Están llegando también los invitados aquí a la sala bicameral. Y de acuerdo a los datos que se tienen, María Teresa, así como le estaba diciendo, él dice que a los 75 años de edad se va a jubilar. El que se jubilaría más pronto dentro de la Corte Suprema de Justicia, si es que cumple lo que había dicho de retirarse a los 5 años de su función, sería Víctor Ríos, que tendría que retirarse en el 2026. Caso contrario, el próximo ministro de la Corte Suprema que se estaría jubilando, recién lo haría en el año 2031, que sería el señor César Diesel con 75 años de edad. Gustavo Santander es una persona que ingresó varias veces a la terna de candidatos. Lo hizo ya intentando ser ministro de la Corte Suprema. En aquella oportunidad terminó electo César Diesel. Después integró la terna para fiscal general del Estado. En aquella oportunidad también salió electo el señor Emiliano Rolón. Y en esta oportunidad, cuando nuevamente integra la terna, es cuando resulta electo con 44 votos del Senado. Solante Blas Llano estuvo ausente y no votó por él. Y hoy, esta mañana, le toman juramento en minutos más en la sala bicameral del Congreso. Por fin se le dio entonces, Rocío, y se cumplió en él la famosa frase persevera y venceras. Perseveró y venció. Y se va a quedar ahí hasta el final, de acuerdo con lo que nos está adelantando al menos, ya que va a solicitar también que se lo declare inamovible como otros de sus colegas. Muchas gracias, Rocío. Volvemos contigo en cualquier momento. Hasta luego.